Bienvenidos a todos, aquí estamos con el amigo Marco Sugasti con buena conexión y bueno esta es una sección que a mí me encanta, que disfruto mucho y esta semana con Marco decidimos enfocarla completamente a Wimbledon. Bienvenido Marquitos, ¿cómo andás? Hola Neo, ¿cómo vas? Extraño el telón que me ponía siempre, no me pusiste telón. Pero bueno, está Carlitos que casi que es mejor que un telón. Bueno, contame primero de Carlitos porque vos lo conocés desde muy chiquitito, Marcos, lo descubriste si se quiere para lo que es Argentina y contame qué sentís cuando lo conociste y qué te genera el hecho de que haya salido campeón de Wimbledon mayor. Impresionante, impresionante. A los 12 años empecé a escuchar de Carlitos y nada, es impresionante que a la edad que tiene haya ganado ya dos torneos de Grandes Lams. Yo no creía que iba a ganar Wimbledon antes de Roland Garros. Si me decías que torneos de Grandes Lams iba a poder ganar primero iba a decir seguro Roland Garros. Pero bueno, ya es un chico que con 20 años gana dos torneos de Grandes Lams, le gana una final como la que le ganó a Djokovic. Así que para mí no tiene techo y eso significa que si no pasa nada raro de lesiones o cosas que ojalá que no, debería ganar mucho. Después hay que ver si le aparece algún que otro rival o no, pero bueno. Es como que cumplió un sueño importante en ganar en Wimbledon y que él siempre tuvo también una conexión especial con Wimbledon. De hecho, Alcaraz no jugó mucho de Junior porque ya desde muy tempranada empezó a jugar torneos profesionales, Future Challengers. Y Wimbledon fue uno de los pocos torneos Junior que jugó. Y de hecho hay como una mini historia ahí que a mí me gustan las mini historias. Es que Alcaraz jugó a Wimbledon Junior en el 2019, hizo cuarto de final. Y el día que él juega cuarto de final, además de jugar su partido de cuartos, lo entró en calor a Federer. Que Federer jugaba semis ahí, no me acuerdo contra quién. Pero bueno, ya Federer había entrado en calor con el Mosquito Ferrero. Y bueno, el Mosquito le dijo a Roger a ver si podía pelotearlo un poco, podía pegarlo un poco con un jugador que él tenía. Que en ese momento tenía 16 años. Y bueno, hay como videos muy cortitos de ese peloteo entre Roger y Carlitos. Y se hicieron una foto juntos después. Y a día de hoy, Alcaraz contó en la conferencia post-triunfo el otro día. Que la tiene colgada en su habitación, en su cuarto de su casa en Murcia. O sea que eso significó bastante, o como algo relevante para él. Y bueno, son todas cosas que van marcando el camino de un jugador en un torneo en particular. Obviamente lo que hizo en Queens y después ni hablar acá, que se ganó el torneo de forma impresionante. Y sobre todo lo que fue la final con Djokovic. Es como que, bueno, este chico está prestinado para hacer cosas realmente importantes. Además de la forma en la que lo gana en un quinto set. Y jugando un tenis superlativo es realmente impresionante. Neo, última pregunta de Alcaraz y ya vamos a lo que fue el torneo junior. ¿Qué es lo que más te impresiona de Carlitos? ¿Y a qué jugador te hace acordar más? Bueno, Djokovic el otro día creo que le dio el mayor halago que le puede dar. Que es como la mezcla del Big Street, que tiene esa capacidad competitiva. Quizás la capacidad de sobreponerse a un montón de situaciones de Djokovic. Y bueno, el tenis ofensivo y el ball striking, como dicen en inglés. O la capacidad de impactar la bola de Roger. A mí eso ya tanto no me sorprende. Lo que me sorprendió es, con la idea que tiene, cómo pudo transitar los momentos. Porque además se comió un pesto en el primer set y estaba como medio perdido. Y después tuvo la capacidad de poner el pie en el acelerador. Y cuando Djokovic gana el cuarto, decís, bueno, ahora ya está. Donde eso se Djokovic le va a ganar como le gana a todos. Y no, jugó un tenis impresionante en el quinto set. A mí lo que más me sorprende es eso, digamos. El estirpe de campeón que no es para cualquiera. Y se puede entrenar, es un proceso y todo lo que te dicen. Pero bueno, hay cosas que se traen de adentro, me parece. Neo, última pregunta que te hago. Porque ya que te tengo, te aprovecho y te exprimo en el hablemos con Caveira y con los chicos. Yo también en los videos destaque mucho la labor de su equipo. Porque yo sé que Albert Molina lo fichó, vos me habías contado, lo fichó cuando era muy chico. Y a mí me decían muchos de los chicos, cada uno con su opinión, me decía, pero no, si no hubiera tenido ese equipo, él hubiera llegado igual. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Es importante Ferrero, Albert Molina o no tanto? Sí, son muy importantes. A mí me da un poco de envidia que alguien como Ferrero haya apostado a un chico de 15 años, acompañarlo en torno al junior, a participar plenamente de su formación. Y que él, que fue un jugador número uno del mundo y que tuvo ofertas de otros jugadores mientras entrenaba Alcaraz y siempre haya dicho que no, y dijo, quiero entrenar a este chico porque es un campeón. Me gustaría que jugadores, quizás no del estirpe de Ferrero, pero que han sido muy buenos jugadores del tenis argentino, pudiesen trabajar con jugadores juveniles argentinos que a veces no pasa o que entrenadores de gran calibre terminen trabajando con chicos afuera por un tema económico y porque son quienes les pueden pagar lo que vale su trabajo. Es difícil de definir si hubiese llegado si no tenía el equipo que tuvo. Creo que es un trabajo en conjunto y que Ferrero hizo un gran aporte para que Alcaraz terminase siendo el campeón que terminó siendo. Pero bueno, tampoco es que Ferrero lo formó, digamos, Ferrero empezó a trabajar con él cuando tenía 15 años y ya a los 15 años, obviamente no era el campeón que es ahora a los 20, pero el potencial de Alcaraz a los 15 ya estaba. Pero bueno, sí, muy buen trabajo de su agente de buscar a alguien como Ferrero, que fue un mentor, alguien que fue el número uno, que tuvo muchas vivencias, que otro tipo de personas quizás si no tienen es difícil que se las replique o se las traslade a un jugador o que sepa qué es lo que siente en esos momentos. Y sí, para mí hizo una diferencia. Neo, vamos adelante con el torneo junior y las sensaciones que te quedaron y a quién tenemos que marcar. Mirá, yo acá te traje una foto porque justamente en la semana previa... Nuestro amigo, nuestro amigo. Vos hablaste de este chico y no le fue mal en Wimbledon. No, hizo semis. Y bueno, justamente, de hecho, lo dijimos otra vez, que Darwin Blanche entra muchas veces con Carlitos y en muchos de sus partidos en Wimbledon Junior estuvo en su banco también Ferrero, que eso Darwin es algo que decía que valora un montón, porque si bien él y sus hermanos viven y entrenan en la academia de Ferrero, digamos, obviamente Ferrero está abocado plenamente al Caraz y no tiene ninguna obligación de ir a ver el partido de un jugador juvenil por más que entrene en su academia. Entonces eso habla muy bien de Ferrero, que lo fue a ver varios partidos. Y nada, es un chico que todavía subió 16 y ya, digamos, está llegando a instancias decisivas de los torneos de Grand Slums, así que otra muy buena semana para Blanche. Algo chiquito que me había quedado pendiente de decir de ese entrenamiento que tuvieron Alcaraz y Roger, que es que Ferrero en un momento, según contó, le dijo a Roger que le acelere la bola y que le pegue, que el pibito se la podía bancar. Que eso pasa muchas veces, que por ahí un junior entra con un profesional y es como que obviamente el bueno no le pone todo porque no lo quiere poner nervioso. Y el niño le dijo, no, no, tirale que este la va a bancar. Así que ya le sonaba bien la bola en ese momento. Qué grande, bueno, historión, Neome. Siempre se aprende al lado tuyo. Vamos con los chicos en este buen momento. Fue un torneo en general histórico por muchas cosas. Quizás hubo algunos nombres sorpresivos. Este chico es un británico que fue el que ganó el torneo junior, le llaman Henry Searle, que fue el primer británico en ganar Wimbledon Juvenil desde 1962. O sea, que ha sido un par de años que no ganaba un jugador británico. Es un jugador que juega muy fácil, zurdo. Tiene eso, viste, que hablamos siempre, Neome, de lo fácil que juegan los zurdos. O sea, también me da un poco de envidia, digamos, que mueven la raqueta así como si fuese una paleta de pádel y juegan fácil, digamos. Este chico juega fácil. Y, bueno, obviamente se bancó la presión de ir pasando ronda por ronda. Ganó el torneo sin perder sets. Y ganó todos los Tigers que jugó en el torneo. O sea, estuvo muy, muy firme. Me da un poco de cosa que ya en la entrega del trofeo le preguntaban si estaba preparado para las expectativas que iba a haber sobre él y de la transición que ahora que ganó Wimbledon juvenil, el público británico iba a querer que lo haga muy bien también como profesional. Bueno, hay que darle su tiempo. Es un chico de categoría 2006 que cumplió 17 años en este 2023. O sea, que el año que viene todavía podría jugar siguiendo, podría seguir jugando juveniles. Y, bueno, yo creo que tiene un potencial para hacerlo muy bien también en profesionales. Después hay que ver cómo transita estos momentos. Pero, nada, se ganó el torneo de punta a punta y es un jugador muy, muy interesante para verlo y para seguirlo. Que le ganó la final a este otro que vemos acá. Que vos hiciste una muy buena definición de la mezcla de qué jugador es este. Tiene una cabellera muy prominente. Turzunov y Kafelnikov, lo vi yo. Lo vi parecido a Turzunov y Kafelnikov. Y con los rulos de Trunga. Acá no salió muy ruludo, pero tiene una melena más. Con bandana no se nota. Este es un juego ruso, se llama Yaroslav Demin, que también saca fuerte, se mueve bien, mueve la bola para donde quiere. Viene siendo sólido y, bueno, acá llegó a la final. Es un jugador que, de hecho, justo en este torneo también estrenaba un contrato de indumentaria con la marca Las Tres Tiras Alemanas. Y que es un chico que va a jugar muy bien. Vive en la Academia Rafa Nadal. Que es muy divertido. Es como que es el típico que se llega bien con todos sus compañeros. Hoy subió una historia tomando mate. Que ahí me contaron que fue como con un preparador físico argentino que le dio un mate. Y si son medio fan del mate, así que nos cae bien porque toma mate. Como que nos sentimos un poco más cercanos nosotros. Como este chico ya había la Copa David Junior con Rusia hace unos años. Es un chico que va a seguir metiéndose. Saca arriba de los 200 kilómetros por hora. Acá estuvo muy sólido. A veces es medio, como decimos nosotros, es medio bartolero. Como los giro, los giro. Claro, es un giro. Tira caño de todos lados. El día que está derecho te pinta y, bueno, cuando no está derecho puede perder con un pasabolas que juega mucho menos que él. Pero, bueno, sí, estuvo interesante y ganó muy buenos partidos en el transcurso del torneo. Después tenemos a esta muchacha. Serena. La muchacha es, sí, Klerby McClure-Gunye, que es una de las jugadoras estadounidenses y ganó el torneo femenino. También es una jugadora que hacía un tiempo como que venía amagando. Yo esperaba quizás que hubiese tenido resultados antes porque físicamente tenía una potencia bastante importante. y está bueno para ella, creo que haya podido ganar un torneo juvenil de Gran Slam y que esto la va a potenciar y la vamos a ver metida ahí. Siempre, digamos, el tenis estadounidense de alguna u otra forma en mujeres ha mantenido ese recambio, digamos, y siempre tiene jugador. Así que Klerby va a jugar muy bien y de hecho Klerby tiene un hermano que se llama Karel que es de la categoría 2008 como el bicho Bogart que pinta para jugar muy bien. De hecho, Bogart y el hermano de Klerby jugaron la final de Le Petitaz de 14 el año pasado. Así que probablemente vayamos a ver esos dos hermanos. Esta, una de estas dos chicas, la de la izquierda, es una chica que para mí va a ser una grandísima jugadora se llama Hanna Klugman, es británica también y es categoría 2009, o sea, hace poquito cumplió 14 años y hizo final de Wimbledon juvenil en dobles, hizo octavos de final en singles, o sea, todavía sigue siendo sub-14. De hecho, la segunda semana de Wimbledon también se juega un Wimbledon sub-14. Este año fue la segunda edición que se jugó. Esta chica podría haber jugado ese torneo y está jugando el torneo de juveniles, está 30 al mundo en juveniles y tiene 11 puntos WTA ya y es sub-14. O sea, para mí yo dije que puede ser una jugadora que sea la próxima Mirra Andreva, que no hablamos de Andreva, pero es una chica que todavía tiene edad de juvenil que, digamos, hizo segunda semana de Wimbledon en profesionales y ya no juega juveniles, ya juega el torneo y hace segunda semana en profesionales y nada, podría haber seguido subiendo porque un partido increíble ahí en octava final y que podría haber seguido ganando pero son chicas que van a jugar muy bien y que son el recambio del circuito de WTA. Le pegan muy fuerte y son muy estables, digamos, hay videos de esta chica que no podés creer que tienen 14 años y que le pegan a la bola como le pegan. Así que Klugman es mi próxima favorita jugadora de WTA a seguir. ¿Podemos hablar del chisme o no? ¿O amarillismo no? No, dicen que está novia con otro de nuestros jugadores favoritos. Se enterarán en los próximos años si siguen estando juntos o no. Ok, la dejamos ahí. Son como los SIDOSA pero del circuito juvenil. Bueno Marcos, gracias por estar, se aprende un montón con vos y estoy muy orgulloso de que estés en el canal y te esperamos la semana que viene. Tráeme y la gente se tiene que soltar en los comentarios porque me parece que muchos salen y nadie... Estoy escauteando esta semana porque se están jugando los torneos europeos de 18 y de 14 del que estoy... Tienen streaming en cuatro canchas y que estuve mirando un poco del torneo europeo en 14. ¿Cómo escautea, Neo? ¿Te sentás, te tomás algo y vas escauteando? ¿Cuál es la...? Sí, miro partidos y miro un poco los resultados pero bueno, verlos, ya que no los podés ver en vivo, verlos por lo menos en streaming también se aprende y también te da un registro. Pero bueno, vi uno de un eslovaco que tiene res una mano que no lo había visto nunca y que va a jugar muy bien. Después diremos el nombre y hay otro chico esloveno que se llama Svitsulcic que se hizo final de Wimbledon de 14 que se va a jugar muy bien también. Pará, y pará, próxima semana tenemos que hablar de Jaime Alcaraz. Sí, la rompió Jaime. De hecho, un tuit que no repercutió mucho que tuiteé pero fue la primera vez que, o por lo menos que yo vi que en el banco Alcaraz para la final estaban sus dos papás y sus tres hermanos. Son cuatro hermanos, Álvaro que es quien normalmente lo acompaña en los torneos del circuito. De hecho, Álvaro juega a un nivel muy bueno porque en este Wimbledon muchos de los días o no sé si todas las veces entró en calor con el hermano o sea que tiene un nivel de tenis muy bueno pero bueno, ellos dicen que el mejor de la familia es Jaime tiene 12 años así que si lo dicen es porque realmente es jugar bien y bueno es como muy fan del tenis y conoce a todos los jugadores y se abrió una cuenta de Instagram durante este torneo y le pidió una foto a Yannick Sinner y la gente lo bardeaba como diciendo ¿qué haces? con una foto con Sinner y bardeaba y respondía a los haters y decía es un Amui un mini Amui sí, sí va de frente y dice no y vos ¿y vos qué ranking vos qué número de ranking sos? porque Sinner está al número tal y le respondía a los haters qué grande Carly es Alvarito bueno Alvarito no Jaime y el otro ¿cómo se llama? Álvaro Jaime Álvaro Jaime y el otro se llama uy se me fue el nombre no te acordás son jodidos los nombres porque yo otro día me quería acordar el de Álvaro y no me lo acordaban no, pará, pará tenemos que cerrar el video con el nombre del tercer hermano no, no y el otro día yo lo tuiteé seguro los españoles deben estar ahí diciendo se llama así se llama así se llama así pará, pará, pará tranquilos, tranquilos este video cierra con el nombre del tercer hermano es una trivia Villemur acá pasa que estoy chequeando los datos que tuiteé también el reloj que usó Alcaraz que salió un poco de plata la rompes en twitter arroba marcos guión bajo z vayan a ver porque este tira conocimiento de tenis en serio no vende un buen día metí tantos tweets durante el partido que se me están perdiendo acá capaz que está en wikipedia acá álvaro, sergio y jaime ah, sergio perfecto juega al fútbol a la pelota se fue más para el lado de la pelota todos hacen algo bien bien, sí indefectiblemente sí ah, y otro dato random muy bueno que tuiteé es que le regalaron la red de la final al Alcaraz y los postes el que le pegó nole el que le pegó nole que quedó marcado 8 mil dólares de multa le regalaron la red y dijo que se la va a llevar al Real Club de Tenis de Murcia que es donde aprendió a jugar y que la van a poner ahí en una de las canchas grosso gracias Neo no, no 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 no